Dentro del municipio de Huejotzingo se ha detectado el robo de autopartes provocado por bandas delictivas provenientes del Estado de México. Ante estos hechos, el presidente municipal de Huejotzingo hace hincapié en el reforzamiento de la seguridad por medio de operativos que vigilen el ingreso sospechoso de personas ajenas a la región. Había mucho robo de autos, de autopartes. Ustedes sabrán que meses pasados se detuvo una banda peligrosa del Estado de México, se incautaron ocho vehículos, se detuvieron a esas cuatro personas que están reclusos acá en el Cerezo y otros en Puebla. Y nosotros hemos estado pendientes de lo que ha estado pasando. Obvio que el municipio era 65 millones, ahorita con nuevos desarrollos inmobiliarios, pues eso tiende a crecer y a veces no tenemos toda la capacidad operativa para salvaguardar la seguridad pública de los ciudadanos. Sin embargo, estamos trabajando en ello. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.